quítate el diablo por favor déjame la villa sola imagínese desde que yo nací desde que tengo uso de ratón desde como los 5 años mire me han pasado cosas ahí en esa casita y todo porque ustedes ven la casa así armada pero antes no era así antes solamente era la muy casita ah pues mire ve yo ahí me pegué me pegué una gran caída en un gran montón de piedras está bien que ahora mi papá ha hecho dos días por eso tengo esta gran frente no, no tiene cicatriz ah si tienes una gran cicatriz aquí ve eh de cajitas de frente si, yo así dicen que yo estaba en una silla, mi mamá me había amarrado y yo le hice y pum me fui y mi mamá me dijo está bueno con tremenda a que quedó algo ajá soviética le voy a contar otra otra cuando recién me trajo al hospital mi mamá mi hermano me aventó pum de la cama yo no me quería he cortado chiquita tampoco la voy a entendemos dos golpes ya ahora me entienden ah pues y vamos a ver no es culpa de ella es decir otra 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 una triste contame una triste va una que haya llorado por alguna razón como que tu papá estaba enfermo tu mamá y no quería como comprar algo o que vos querías algo y no podías como comprarla te voy a contar que ropa usabas cuando estaba chiquita no pero es que yo para chiquita yo siento que yo en esa cuestión de la ropa no sufrí porque yo tenía como le digo la suerte la bendición de que una tía me regalaba me regalaba la ropa de la hija de ella no fue la ropa no era ropa ajá tuve suerte en eso siempre mi mamá se tocó por andar bien bonita mi mamá como le digo si le salía alguna lavada o algo ella la iba a hacer porque tu mamá me viste bien humilde igual tu papá o sea si van ahí digamos a metro y va con tu mamá y tu papá no dirían que es la hija de ellos porque a vos te vestís bien diferente a comparación de ellos pero la Carmen bueno ya no cuando llegó si es que me la voy pero es que se me ha vestido con pantalón y camis yo la veo humilde yo la veo humilde se acuerda que no estaba en empajado ni corno ajá pero ajá algo pues que estaba de la historia que nos va a contar para que a vos te regalaban la ropa a tu tía ajá me regalaban y yo mi mamá siempre se preocupó de porque porque mi hija se viera bonita y tuviera esto digamos si ella iba a hacerme lavada y a mi me hacía falta un parzón no, yo ya me lo compraba ella hacía lavada para ajá ella iba donde una tía en San Alejo y ahí me crecí yo también en San Alejo ahí me regalaban ropa, zapatos ah pues y mireme lo que le quiero decir yo es que para nosotros lo triste era el invierno porque en el verano mi papá trabajaba y todo ganaba pesquitos en la tijera pero cuando se llegaba el invierno era difícil porque nosotros solamente dependíamos del maíz que él hacía ahí era donde él vendía el maíz pero mira a ver mira a ver el maíz se vende hasta por ahí por noviembre entonces todo el invierno que hacían no, Cama es que lo que pasa es que de digamos que de la cosecha pasada que él tenía porque el gasto de nosotros el maíz siempre ha sido mínimo porque no comemos la grande cantidad y entonces por qué estabas así por el aire el aire que el aire que respiramos el aire que respiramos como dice la oración la bandera el aire que nos va a tapar el aire que nos va a tapar pero es que ella dijo ella dijo de maíz de maíz o sea tortilla no comía ajá a mi me hace que comía de noche de noche no 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 para nosotros lo triste era eso que hacía mi papá guardar el maíz y lo íbamos a negociar con la tienda poco a poco poco a poco solamente para la comida porque nosotros siempre tuvimos la ventaja de que en comida siempre gastábamos poquito porque no éramos las personas que íbamos a decir yo quiero pollo yo quiero esto o esto tenían que comprar frijoles se compraban frijoles y todos comíamos eso lo que más abundara le metían más agua para que le llenáramos para todos que chica o mira otra cosa del arroz que nos daban en la escuela de un arroz que ajá y del fresco que nos daban ahí con ese pasaban ah pues y ajá ah pues y ajá también que cuando mi mamá cuando mi mamá iba a hacer la limpieza en la escuela porque mi mamá trabajó de eso para poner a mi hermano de suerte a a primero y a mí me mandó al cine o a prestar no acuerdo como fue ella hacía la limpieza en un grado para darme a mí para darme el gusto de mandarme a prepa ajá y por así yo soy bien inteligente de prepa ajá y así fue la cosa ella pues iba a ella como le digo se rebusco ajá se rebusco siempre trató de de darnos los boquitos que tenía pero que fuera para nosotros dos y bueno quizás en el invierno así era ya hoy por lo menos el grado podemos decir que en el invierno no sufríamos así pero respecto a la casa en que sufrías en el invierno? sabes pero es que mire antes la casa no estaba así como ahora estaba peor o mejor? no no es que no estaba siempre ha estado así va? pero las paredes no estaban necesitadas sino que ahorita las partes que están de cemento estaban buenas y todo va? pero llegó a un tiempo de que la lluvia las lavó por completo entonces y y así fue la cosa ah pues pero el techo no estaba así como hoy antes que no estaba bueno el suelo el suelo era de tierra si era de tierra y en el invierno se hacía lodo y todo como que era donde están los chanchitos como que era donde están los chanchitos ah ah así miren barroso tierroso yo ya vendía el chivo y mira a ver y cuando cuando iba a la escuela no había niñas que burlar de vos o algo así miren camas yo tuve la suerte de que yo a mi como le digo de mi nada que no dejaba así como sos a mi me agarraban de pato porque yo era bien pasadita yo fui pasadita hasta 3 grados pero vine un día y levanté la cara y dije que estoy diciendo así si nunca me habido siempre me van a agarrar de de su patito igual a 4 cabas así dijiste ahí como un mes duraste de pasmaditas maman jerez no ve que yo era una persona tan pasada que usted no tiene idea no ve que a mi me rompían los cuadernos y me metían en el pie y me jalaban el pelo y yo me caí y me dolía llegaba llorando y mi mamá como era bien humilde ella no hacía nada solo me decía hija ella es un tío que todo lo ven yo hace justicia de arriba y hasta abajo ah porque lo tuvimos duro con la niña esta y desde esa vez nadie me volvió a molestar o sea acabaste con el bullying o sea acabaste con el bullying pero fue todo sano me quedo un poco el pelo de ella en la mano pero no fue sano acuérdate miren otra cosa de que yo cuando iba a la escuela sufría en la cuestión del uniforme porque no lo podía dejar afuera porque se me mojaba y si lo dejaba adentro en un alambre de dentro de la casa en una cortina también se me mojaba porque se me mojaba adentro ah pues yo llegaba con el uniforme mojado y lo que me daban eran cuadras no te engedía en el cuerpo no como no si se lleve cuando estaba húmedo aunque sea mujer y te eches desodorante siempre lleve yo estaba mojado de que iba a ir húmedo pues pero yo me esperé venia yo y lo secaba con la plancha ajá vaya tardaba una hora y mi papá me regañaba porque le salia bastante luz mira aquel viejito viene caminando ah pues miren entonces si tenia plancha esa es la vieja de la ducandilla la guía estaba comida de los ratones ya pero ahí iba funcionando de repente se le daba la rienda ajá pero era normal para mi era normal toquecito por el que yo venga acostumbrada a la electricidad cuando ustedes me ponen ah pues miren ah pues y el maestro que me daba cual era el que me decía que yo no lavaba el uniforme temprano por huevona y yo decía si este viejo supiera ajá yo le decía si profe lo que usted diga ajá ajá pues si miren camara no hay muchos muchachos aquí ajá pues si no hay muchos muchachos aquí ah igualito caballos ajá pues si ajá pues no ajá pues si ajá pues no en ese aspecto de limpiar por favor aquí siento que sufrí bastante sufrí bastante más que todo por la cuestión de la comida la comida la comida que comían pues aparte de lo que acabas de mencionar o para cuando no tenían Había días que hasta afiados nos tocaba ir hasta acá Ah, se acababa afiado también Para cuando pase el invierno Había un señor que mandaba ¿Una tienda? Una tienda, ajá Pero si dedicabas a tu papá por lo menos a lo de la milpa, lo hacía bastante Pero mira, fíjate que para mi papá, como te digo, era bien difícil la cuestión de la milpa Porque no podía trabajar por la lluvia No podía, como te digo, le contaba tanto a hacer milpa porque no tenía suma Para mantenerla Ajá Entonces él sin trabajar y nosotros estudiando, mi mamá en la casa Mi mamá se defendía Se puede decir que se defendía con las lavadas ¿Cuánto paga el carro por una lavada? 5 dólares Es lo más que te pagan Ah, pues así fue como la pasamos ¿Y vos nunca hiciste nada para ayudar a tu mamá? Nunca, yo estaba pequeña ¿Y ahora de los 12 en adelante? Yo estudiaba acá en la mañana y tarde Oye Espere, te voy a contar Espérate, te voy a contar Mi etapa en la escuela, mi etapa en la escuela No podemos decir que yo iba a hacer algo en kinder o en primero, segundo, tercero Porque yo era bien para mamá No, estamos hablando de los 12 en adelante De los 12 en adelante, miren Me iba a cambiar las ocho para mi pueblo Digamos que decía de adorno Luego había club de matemáticas A mí me costaban las matemáticas Mi mamá decía, da para que aprendamos Y yo iba y salía a las cuantas las tardes Y ya después Pero no era todos los días Sí, todos los días No 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 Están trabajando de una a cuatro Matemáticas de lunes a viernes No 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 Heroes In Facuade ¿Está cerrado? Sábado y es No El sábado de gloria Es una forma de pensar, pero yo si hubiera visto que para el estudio no era buena, entonces yo hubiera dicho, bueno, yo no serví para el estudio, me salgo y le ayudo a mi mamá, aunque sabe cuándo es la boda. No, pero no, tampoco, tampoco. Eso tampoco.